Música Buenos días amiguitos del minecraft y bueno estamos aquí En embargo yo soy un mundo de respi como no Y bueno estamos aquí en el portal, no, en la entrada al end Y os voy a enseñar como he ido decorando y que he ido haciendo con la granja de endermans Así que sin más demora, os la voy a enseñar de lejos Voy a quitarme la enderpearl porque estoy viendo que voy a suicidarme Y bueno pues nada, así la he dejado por fuera, voy a bajar por las escaleras Voy a bajar por el rápido y así la vemos mientras bajamos Me gusta, me gusta como la he dejado Desde aquí no se ve todo lo que se tiene que ver Pero lo vais a ver en breve, lo vais a ver ya mismito Y bueno pues nada, lo de arriba al final se ha quedado cuadrado He maximizado al máximo las posibilidades de conseguir endermans No he vuelto a hacer la prueba a ver si ha bajado el tiempo en el que llego a los niveles Pero bueno como supongo que es más rápido de lo que puedo llegar No lo voy a hacer yo creo que como mucho en un minuto Más de menos de un minuto no creo que tarden en conseguir todos los niveles Así que pues nada Y bueno pues esta es la decoración Le he puesto el techo con madera y con slabs Y bueno he puesto aquí las esquinas, bueno todo rodeado de vallas Y aquí las esquinas para poder coger agua Cubitas y todo esto se irá llenando de cofres Irremediablemente Pues bueno esta es una fábrica de endermans A los burros Así que se irá llenando de cofres Bueno aquí tengo una armadurita que es la que voy a usar cuando eso Aquí tengo unos libros de reparación que me he traído del otro Aquí tengo endermans, como no La esta Más libros, me he traído los libros de casa Los tengo quitados por ahora Y más otros cuantos libros que he estado haciendo La mesa de encantamientos Aquí tengo como he estado preparándome la armadura Ahora os lo enseño Pues cuando no me interesaban los encantamientos de aquí Me venía aquí, cogía uno de nivel 1 Y así no gastaba niveles Y salen encantamientos que son buenos Aunque a bajo nivel Y iba sumando libros Iba juntándolos en los yunques Que he gastado por lo menos 3 Y bueno pues nada He dedicado el tiempo que he estado aquí Lo he dedicado a ponerlo Una vez que veáis a que velocidad se llena Para dejarme mal No sube rápido Se llena Esto se evita De enseguida No lo voy a dejar encendido Y bueno me he hecho esta armadura La vamos a recoger Vale, si para recogerla tengo que tener las manos libres Vamos a hacer así 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 Y bueno os la enseño De arriba a abajo De abajo a arriba De arriba a abajo Protección 4 Respiración Irrompibilidad Reparación Y afinidad acuática El tope de gama Diría yo No sé si se le puede meter algo más Pero yo creo que no Bueno Esto es protección 4 Y rompibilidad 3 Protección 4 Y rompibilidad 3 Le hubiera metido espina o algo Pero la verdad es que no me gusta Así que lo dejo así Protección 4 Y rompibilidad 3 Y las botas Protección 4 Y rompibilidad 3 Caída de pluma 4 Para la ascender pel Viene divino El caída de pluma 4 Quiero hacerme otras Con paso de lado Pero bueno No sé si se le podrá meter a esta Si la quede de pluma Y el paso de lado Serán compatibles No lo sé Creo que sí Sí La que tengo en el otro mundo La que tengo en el otro mundo Tiene las dos cosas Así que seguramente Le meta Le meta aquí La La El paso de lado No me suena No lo nombré ahora Total Bueno Ya tengo una armadura Esta es la que tenía allí De Tenía trozos en casa Y bueno Tenía el casco también Pero lo he gastado Cuestión Que ya tengo una armadura Chetita Y pues tengo aquí Unas pocas herramientas Tenía un poco más Pero la he La he perdido Cosas que pasan Son cosas que pasan Oh No tengo hachas No me he hecho hachas Bueno Tampoco la voy a necesitar Por ahora Empezamos por Bueno Las espadas Tengo dado Porque se me esco un poco La pinza Filo arrasador 3 Golpeo 5 Botín 3 Reparación Filo 5 Botín 3 Apecto inneo 2 Esa se me coló Y rompibilidad 3 Y empuje 2 Que también se me coló La cuestión es que quiero Ver Si El Jolín ¿Dónde está? El filo Y el filo arrasador Pueden ir juntos Es que estas 2 espadas Que si se pueden juntar Creo No sé Tengo Tengo unos problemas Con las espadas Demasiado claro Si lo sabía yo Tengo problemas Con las espadas Y es que no sé Cómo hacer espadas Bueno No sé exactamente Qué encantamientos Son Los mejoros Que puedes tener En una espada Entonces tengo que estudiarlo Pero vamos Filo arrasador ¿Cuál era el problema? El golpeo Vale Golpeo Y botín No me dejaba Sí Botín sí No sé Tengo Sé que tuve un Un caca mental Con el Con un encantamiento Que no me dejaba meterlo Con otro ¿Cuál era? Bueno Sí Sea como sea Tengo un par de espaditas Tengo La cucharilla de repuesto Que la cucharilla de café La compré sin querer Apurando Estuve Aplanando un poquillo Ahora lo veréis Y apurando Pues me la cargué sin querer Así que tengo la cucharilla de repuesto Tengo mi sedoso O sea Es el tope de gama Con toque de seda Y el La toñita Con el tope de gama Con fortuna Ya digo No es Una cosa del otro mundo Podría haber hecho más cosas Pero he estado trabajando fuera Así que pues En vez de Martar el tiempo aquí Pues lo he matado En otro sitio Y bueno Nos vamos ahí Ya digo Tengo ahí Mi granjita de experiencia Que eso Eso funciona Que da gusto La verdad Cuando tengo que Reparar herramientas He bajado Y las reparas Tardan nada En repararlas Así que Va adivina Va perfectísima Bueno Voy a volver a casa Y cuando llegue Seguimos viviendo a casa Vale Pues nada Ya estoy en casa Tengo aquí a Margarita La vaca que se metió En mi mundo En mi mundo Y se quiso quedar Bueno Ya digo No se ha salido de casa Se ha metido ya sola Y aquí sigue Y bueno Lo primero que voy a hacer Es dormir Que he visto que está de noche Y os voy a enseñar Los materiales Que tengo preparados Sí Lo primero que voy a enseñar Son los materiales Que tengo preparados Voy a dejar aquí fuera Las cosas Que no voy a necesitar Este capítulo Por ejemplo Aquí Que básicamente Todo esto Que tenía aquí de sobra La madera Sí Le voy a dejar también Y os voy a enseñar Sí Os voy a enseñar Pero tengo que gobernarme comida Ahora a lo mejor hago un corte Y voy a por comida Tengo que hacer más cortes Lo sé Porque luego Los capítulos quedan largos De tal rato Que estoy sin hacer nada Como ahora mismo Y hablando Bueno Cuestión Tengo aquí La préstom Que quiero usar Un poquillo de repites De comparadores Antorchitas Aquí tengo un poquillo más Que hice Sin querer Bueno Que hice Que lo usaremos Tengo baúles Y tengo Drag hoppers Básicamente Lo que más vamos a Baúles Y hoppers Y aquí tengo Una poquita de piedra Para empezar Que me voy a llevar Unos poquitos de estas Para empezar Entonces Bueno Voy a enseñaros Lo que voy a hacer Voy a llevar una poquita más Si no me ocupa De sitio Bueno He bajado aquí Y he hecho Una pequeñita habitación Y he hecho después Otra pequeñita habitación Y después he hecho 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 Nada Esperaba Y otra pequeñita habitación Pero no Bueno Aquí voy a hacer En estas pequeñitas habitaciones que parecen grandes pero no lo son tanto realmente se pica cada habitación en 3-4 minutos la verdad es que como veis arriba a la derecha he cambiado el beacon ahora tengo el el beacon con con heist con prisa minera y bueno si os lo voy a enseñar vamos a coger el sedoso si el sedoso y así vuelvo a marcarlo como veis pues algo así con el 6 2 picar picar grandes grandes espacios en un momento entonces pues eso es una cosa súper súper rápida y ya digo pues un par de minutos por sala bajó un poquillo más también me tiene un rato que hay abajo en la parte de abajo hay cuevas y estuve iluminando y tal que nos escuchamos los zombies y tal pero ya digo lo que la habitación no tarda mucho en hacerla y pues nada aquí vamos a hacer mi almacén sin muchas salas por mucho más tiempo tampoco tanta voy a plantearme como empiezo voy a traerme los materiales y cuando lo tenga ya planteado sigo explicando bueno básicamente este es el mecanismo que voy a utilizar lo voy a tener que aclarar en toda la habitación y con dependiendo de la cantidad de ítems que quiera almacenar no estos son los ítems que por ejemplo voy a almacenar en esta planta va a ser cosas y de naturaleza y cosas de comida he quitado objetos no podría haberlo hecho mucho más grande por ejemplo todo esto sin cocinar pero prefiero enviarlo siempre cocinado y tenerlo almacenado siempre cocinado las patatas y las voy a tener sin cocinar también almacenadas pero bueno estos son los objetos por ejemplo que voy a almacenar en estar en esta sala la patita venerosa la verdad no sé por qué la voy a almacenar pero la voy a almacenar total tengo que hacer un singular como esto un cacharro como esto por cada ítem de aquí de cada cofre en cada planta tengo diferentes tipos de ítems y bueno me caído en que tengo que hacer el cofre trampa así que tengo que subir y hacer otras cuantas cositas y por aquí pondré por ejemplo seguramente un cartelito con qué es lo que hay aquí ya digo la decoración la haré seguramente igual que con la granja de enderman de un capítulo para otro y bueno pues nada esto es lo que tengo que replicar en toda la sala así que voy a ir preparándolo y voy a hacer un taillard se creo no sé cómo lo voy a hacer exactamente ya lo iré pensando sobre la marcha vale ya tenemos la réplica no en un principio esto si ya se pusieron los electores y se mandaron desde arriba ya funcionaría si no entendéis algo no os preocupéis que lo voy a explicar todo entonces ahora lo que es importante que sepáis es que aquí los ítems van a llegar todos desde los cofres que y desde los puntos que yo seleccione entonces esto va a identificar en esta en esta planta los objetos van a ir desde allí para allá en la planta de abajo para ir desde allí para allá en la planta de debajo de esa variedad y desde allí para allá lo explico porque no haya ningún tipo de confusión le digo todo esto lo decoraré y luego fuera de cámara así que pues tengo que unir estas plantas algunas con otras y bueno para unir y para hacer pasar los objetos de un sitio para otro lo tengo que hacer desde aquí así que bueno voy a empezar a poner todos estos hoppers y voy a liar a picar paredes y a hacer agujeros porque quiero ir conectándolo ya todo para para poder ir haciendo pruebas en pues nada enseguida quiero empezar a hacer pruebas así que pues nada voy a voy a ir a por más hoppers y me voy a liar a meter estupidos por todos lados vale otro pasito delicado quiero hacer la primera bajada de ítems quiero hacerla desde me pica la espalda un momento quiero hacerla desde la primera habitación desde donde tengo los esqueletos el esponso de esqueletos quiero hacer desde esa habitación la primera bajada de objetos aquí entonces pues tengo que traerme un agujero de allí hasta aquí así que voy a ver cómo cómo lo hago y 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 Vale, ya he llegado hasta aquí Entonces ahora estos son cofres normales En un principio todos los objetos que yo ponga aquí Van a llegar ahí abajo hasta el almacén Voy a empezar a preparar los filtros Vale, ¿recordáis el circuitillo de antes? Pues he tenido que desmontarlo Porque, bueno, lo tenía ya casi todo terminado Y me he dado cuenta que como estaban los módulos juntos unos con otros La señal, si metías los objetos de uno, no pasa nada Pero si metes todos los objetos de golpe La señal de este repetidor llegaba a la línea de redstone que tenía aquí Y me liaba las cosas y se me rompía Entonces, pues bueno, he tenido que modificar un poco bastante el almacén Lo vamos a ver ahora Y, bueno, no sé si voy a poder modificarlo así Yo creo que sí No creo que haya problemas Y, pues nada, voy a enseñaros la modificación Para que funcione realmente Lo único que hay que hacer es poner los cofres así Bueno, ahora tengo que poner aquí un cofre trampa Que no lo estoy haciendo bien Bueno, realmente el montaje es el mismo Lo único que tenemos que poner las cosas así Vamos así Vamos así Y tenemos que dejar separación de uno He quitado también el repeater que hay abajo Pero vamos, sigue habiendo repeater Es exactamente el mismo montaje Lo único que en vez de estar todo junto uno al lado del otro Pues tiene que estar así separado por uno Creo que hay una manera de ponerlos todos stackeados en uno Pero ahora mismo no lo localizo Así que, bueno, luego lo voy a hacer así Y ahora pondré igual que antes he hecho antes Cofre trampa, cofre normal Cofre trampa, cofre normal All in Vale Voy a ver cómo lo hago Pero sí Cofre trampa, cofre normal Hay que rellenar todo esto Y hacer ese mecanismo Dejando un hueco de uno en todo Es como lo tengo en el otro mundo Pero quería hacerlo en este mundo un poquillo más corto Lo cual me va a hacer que tenga que alargar la sala Pues una barbaridad Bueno, nada Voy a seguir trabajando Voy a seguir haciendo cuentas Voy a seguir alargando la sala Voy a seguir haciéndolo todo Y cuando vaya teniendo un poquillo más de claro Un poquillo más claro cómo voy a hacer Pues lo voy a hacer Vale chicos Pues nada He alargado un poquito la sala Vamos Un poquito quiere decir el doble He colocado los cofres Bueno, el último que habéis visto Que estaba colocando los cofres Coloqué los cofres y dije Me da la cuenta Hice la cuenta Y pues nada Hay que alargar la sala un poquillo Por no decir el doble He conseguido también el zombie Este que bueno Ya lo voy a matar Porque me ha hecho gracia Sin cara Le he dado el pico Y pues nada Se me ha quedado aquí Que no despauneaba Así que pues lo había encerrado aquí Lo guardaría Pero llevo arcán pica blue Y pues va a parecer que Que vamos Que le he dado yo las cosas Y no llevo la espada encima Así que lo voy a matar con el pico En vez de ir a coger la espada ¿Sabes? Porque soy así de chulo Vamos a ver Uff El pico este Es peligroso Vamos a ver si se muere Y bueno Me devuelve mi pico No me ha dado ningún otro drop Y no tengo piedra cocinada Bueno Ahora la pongo Total Que voy a seguir poniendo El sistema este Bueno Tengo que poner también todo de dentro Que todavía no lo he puesto Solo he puesto eso Y bueno Pues para que veáis He picado Y he conseguido esa piedra Todo este Cacharreo Aquí tengo todas mis cosas El pico de toque de seda Me quedan Nada Me quedan 156 utilidades La espada debería llevarla encima Pero bueno Una bola de slime ¿Por qué? Porque hay un chum de slime Sí Hay un chum de slime Algunos de estos chums Es chum de slime Y se me han generado Wow Se me han generado slime Por la planta de abajo Ah vale Aquí está el bloque que ha caído Y bueno Estos son bloques fantasma Que en mi otro ordenador No sé por qué No se veían Y ahora aquí al cambiarme A este Si se veían Pero vamos Ese rey He visto el Minecraft varias veces No sé por qué Porque no se han cargado En ninguna de ellas Bueno pues como veis He ampliado la sala Un poquitín Aquí Un poquitín Quiere decir el doble Aquí otro poquitín Aquí otro poquitín Y aquí Un mochín Y bueno pues como veis Si son chums de slime Algún chum de ellos Es chum de slime Así que tengo Pues eso Una zona de slime Que bueno Me gustaría haber hecho la granja Pero tan cerca de casa No sé Bueno sí La verdad es que sería Buen sitio Para hacerla Tan cerca de casa Pero claro Habría que localizar El chum Se escuchan zombies Por ahí Y bueno Ya localizaré un chum De slime En otra zona Que no sea esta Ya que aquí me voy a quedar Con los coches Tengo que conseguir Iluminar las cuevas Estas de la derecha Voy a tener que hacer El bug ese De glitchearme en la pared Para ver las cuevas Y terminar de iluminarlas Porque me da rabia Que estén los zombies Ahí Al lado Comiéndome la oreja Cuestión Que voy a Uy jolín Venga Venga No estoy torpe Hoy No estoy torpe Hoy Ahí estamos Entonces Que voy a terminar De hacer esta línea Voy a terminar De hacerlo todo Y bueno Pues lo voy a ver En un tailarse Sí Creo que sí Ya creo que ya está bien Si ha vuelto a aislarse Pero igual nada Adiós ¡Suscríbete! 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 Bueno Pues nada Voy a explicaros El funcionamiento De los filtros Para eso voy a Paseñarme el inventario Sí Yo creo que no necesito Nada de lo que hay En el inventario Ahora mismo Así que lo vamos a dejar Todo aquí Vamos a coger Vallitas de estas Que la hice En el capítulo En el capítulo anterior Iba a decir La hice cuando grabé Los clips anteriores Pero bueno Y expliqué Todo lo que voy a explicar Ahora Pero como Lo he tenido que deshacer Entero Pues prefiero volver A explicarlo A tener que Que eso Porque prefiero Volver a explicarlo Vamos Que me estoy trabando With a never De como robo Cuestión Que voy a explicaros Cómo funcionan Estos filtros Voy a empezar por aquí Para que lo hagáis Para hacerlo Un poquito más visual Y bueno En este cofre Se van a almacenar Los filetes Estos Los filetes de vaca Creo que son Esas tenderas Pues No sé si son los de vaca Pero yo creo que sí Y vamos a quitarnos Esto de aquí Vamos a coger esto Hacemos así Esto Ahora lo entenderéis Vale Bueno pues Para que estos Estos Selectores de ítems Funcionen Hay que Poner aquí Una cierta cantidad De ítems Normalmente Yo lo suelo hacer así Depende de como Se haga De como lo haga la gente Pues lo se hace De una manera O se hace de otra Dependiendo de la cantidad De ítems Básicamente Bueno Que es lo que pasa Cuando tu metes Ítems Ahí dentro El comparador Detecta que hay ítems Y envía Dependiendo de la cantidad De ítem Que haya dentro Del comparador Envía una señal De redstone Como veis La redstone Se está ascendiendo Contra mac El objeto Allá Más lejana La señal Eso funciona Tanto como En hoppers Como con cofres Hay varios objetos Bueno Los objetos Que almacenan Ítems Excepto Creo que Los endercheck Como depende Del jugador Que lo use Lo almacena En una memoria O en otra Pues bueno Todos los objetos Que almacenan Ítems Hacen que el comparador Envíe señal Total Que con 18 19 20 Con 21 Ítems El comparador Solo es capaz De enviar Una señal De potencia 1 En el momento En que el comparador En que el En que el hopper Este Bueno 21 No Con 22 Envíe la señal 1 En el momento En el que el comparador Jolín Que no me sale el nombre El hopper Reciba Más de 21 Ítems Se encendería El siguiente La siguiente mecha ¿No? Si recibiera Por ejemplo Toda esta Pues enviaría La señal Más larga ¿No? Ya digo Este es el método El límite justo Para que solo se encienda Una 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 de redstone En el momento En que entre Un ítem más Se encendería La siguiente ¿Qué pasa? Que aquí En este hopper Como están Todos los slots Ocupados Solamente Pueden entrar O vallas De piedra O carne Cocinada Hasta ahí No se entiende ¿No? Solo pueden entrar Los objetos Que ya hay Si por aquí Por arriba Por el hopper De arriba Pasaran Por ejemplo Trigo Pues si pasara El trigo No podría Caer Porque ya Están Ocupado Tendría Que vaciarse Uno Para que Entra El trigo ¿Qué pasa? Que este hopper No suelta Los objetos Hacia abajo Porque esta antorcha Está encendida Este hopper Como esta antorcha Lo que hace Es anular Este hopper Entonces Estos objetos No caen Por eso Por lo que no caen Si no os lo habéis preguntado Entonces Bueno Pues El funcionamiento Es básicamente Ese Una vez que aquí Entra Un objeto Más Se encendería El siguiente polvo De redstone Que sería este El cual haría Que se encendiera Bueno El polvo de redstone Activa este bloque Ese bloque Cuando está activado Activa Este repetidor Este repetidor Cuando se activa Activa el bloque De detrás de la antorcha El bloque De detrás de la antorcha Y cuando ese bloque De detrás de la antorcha Está cargado Apaga la antorcha Cuando la antorcha Se apaga El hopper Este Traga un objeto Como dos tragas Aquí hay menos objetos De los que debería de haber Con lo que La señal de redstone Se vuelve otra vez Arriba Con lo que El bloque se para Con lo que El polvo separador se para Con lo que El otro bloque se para Con lo que La antorcha se para Con lo que la antorcha Se enciende Mejor dicho Con lo que este dropper No vuelve a tragar objetos Creo que ha quedado Más o menos claro La manera más fácil De enseñarlo Es echando un ítem ¿Veis? Se lo ha tragado ¿Por qué se lo ha tragado? Pues porque En el momento En que se lo ha tragado Esto se ha puesto Encendido Y bueno Pues se lo ha tragado ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué no funcionaba El otro aparato? Cuando Aquí en esta torva Pueden entrar Aquí está Hasta el 64 Puede haber Entonces Entonces ¿Qué pasa? Que la señal De esto En vez de ser de uno Era de mucho más Y llegaba a este Llegaba a ese Llegaba a ese La red Al estar comunica Pues llegaba a dos de más Y jodía Los otros Se ponían a tragar Se traga Y se traga La piedra Eso lo traga No se traga Solo el ítem Entonces pues eso Bueno Ahora mismo está aquí Porque solo le ha dado tiempo A tragar uno Si el siguiente Que llegue Pasaría por aquí Encendería el polvo de restona Lo que haría Que se apagara La antorcha Pasaría aquí Y pasaría aquí Ya pasa directamente Al cofre Hace clic clic Bueno realmente Lo que haría es Este que hay aquí Pasa al cofre Y el que hay aquí Pasa aquí Y así Con todos Conforme vayan llegando Pues vamos pasando directamente A la línea No estar comunicada Con las demás líneas de restón Pues ya no se No hay interferencia Ya no se rompe El aparato Ya digo Es muy simple Y muy complejo A ver No es difícil De entender Si sabes Cómo funcionan Los aparatos Ya digo El aparato Básicamente Lo que haces Dependiendo de los objetos Que hayas detrás suyo Emitir una cantidad De fuerza Llega la resta Más lejos No hay que alentarse Mucho más la cabeza Y lo demás Pues ya os digo Es el circuito cerrado Vale Para que lo veáis Más claro Voy a coger algo Que tenga muchos ítems Justamente el pollo No Justamente los huevos Ay Bueno los huevos Tienen un Una cantidad diferente Se puede hacer también Este almacén Pero se está Quedan en 16 Y hay una cantidad diferente Vamos a quitar El pole shop Y vamos a poner El cacao Bueno pues como veis Está bajando ¿No? ¿Qué pasa? Que mientras están pasando Se enciende Este polvo de resto ¿Lo veis? Mientras están pasando ítems Ese polvo de resto Está encendido El cual hace Que se encienda Este repetido El cual hace que se apague Como he dicho La antorcha Y los objetos Están pasando por aquí Tú ves que no están pasando Porque está Conforme sale uno Entra uno Y aquí se están acumulando Como veis Y bueno He visto que quedan pocos Así que en cualquier momento Se apagará este polvo ¿Veis? Se ha apagado Y aquí quedará Uy Aquí quedará uno Aquí quedará uno Y aquí estará Todo lo demás No es tan difícil No es nada del otro mundo Ponemos eso aquí Se quedará aquí la carne Y habrá pasado todo esto Perfecto Pues nada Ya sabéis como funciona Voy a prepararlos todos Y cuando los tenga Todos listos Que la Cocoa Bean Va aquí Ahí estamos Cuando los tenga Todos listos Pues seguimos Con el teje de maneje Vale chicos Pues nada En un principio El item sorted Ya está Ya está bien Bueno Ya está bien Esta planta Ya selecciona Automáticamente Todos los items Que tengo aquí Excepto las vallas Que hay que intentar Que no caiga ni una En los cofres No entre ni una En Ni de suerte Porque el primero Siempre se rompe O sea Yo si en algún momento Se me cae una valla Pues normalmente Este O alguno de estos De los primeros Se me romperá Bueno Vamos a Voy a probarlo Vamos Vamos a probarlo Ahora mismo Está de noche Y ya comprobamos Que se ha quedado Bien hecho Vamos a dormir Oh Dulces sueños Madre mía Bueno Ha pasado un rato Desde la última vez Que jugué El último trozo Que grabé He estado en el otro ordenador Pero si se me han reseteado Los logros Me da una rabia tremenda Pero Está muriendo Poco a poco Premo Bueno Pues nada Este bowl Si lo habéis visto En el time laser Pues yo seguro que si Además lo habré hecho Veis que tiene un hopper Debajo Va al principio Del almacén Así que bueno Menos meter muros De valla Pues podemos meter Cualquier objeto Que haya En el seleccionador Y pues bueno Esto irá Colocándose en su propio sitio Uff Es que quedan un montón Es que va Todas estas cosas Que hay un montón Pues Pues tardan un montón En salir Y bueno Pues Relentizan el proceso Ahora vamos a dejarlas Por aquí abajo Los stacks grandes Vamos a dejar No me nada Para que vaya pasando esto Y vayamos viendo allí Que se acumulan realmente las cosas Por ejemplo Estos nueve Nos los traemos para abajo Aquí un montón Ahí Es para que vayan pasando Unas poquitas unidades De cada cosa Y Y ya lo veamos Que se colocan en su sitio Luego todo esto va a entrar igual Aunque esté en la parte de abajo Del cofre Pues El cofre va a seguir succionando Cuando termine por aquí Es un enganchado por aquí Todo lo que vayan viendo En este cofre Va todo para abajo Bueno En un principio Ya hay un objeto de cada abajo Ahora enganchará Bueno Los pollos Y ahí está En un principio ya hay un objeto de cada En el circuito Así que en un principio ya tenemos que tener Básicamente de todos los objetos Una pequeña cantidad ¿Veis? Tenemos de esto Tenemos de esto Tenemos de esto Tenemos de esto Bien Madre mía Madre mía Bueno pues esto funciona Como veis Cada objeto se ha venido a su sitio Luego pondré Pondré por aquí Por delante Un Un cartel Con que es lo que Obtiene Lo que tiene Ese cofre Y así puede ser más fácil A la hora de luego Venir a recoger Cualquier cosa Y aquí ¿Qué iba? Ah la carne Bueno de estas que creo que no quedaban más unidades Nada más que las dos caen en el filtro Así que de eso no van a venir Y pues nada Voy a seguir Voy a seguir haciendo los demás Voy a hacer No sé si hacer un pequeño Verdad O enseñaroslo ya cuando esté terminado Bueno Estoy terminando la última sala La más larga de todas Todas las de arriba ya las tengo terminadas Y ha aparecido con nosotros El amigo Enderman Bueno Me preguntó Tomás Que qué tipo de De Personaje De bicho De criatura Era este tal Enderman Y bueno Bueno Pues el Enderman Es una criatura Es una criatura agresiva ¿No? Pero Si no lo provoca Es pasivo ¿No? Bueno Es una criatura Que se puede generar Tanto en este mundo En el mundo normal Como en el infierno Como en El El end Donde tenemos la La granja Y bueno Su peculiaridad Aparte de estas partículas Y su cuerpo alargado Es que Bueno Es pacífico ¿No? Tú te puedes venir aquí Y hacerte un selfie Con él Y ¿Eh? ¿Me miras? ¿Me miras? Vamos a hacernos un selfie Pero mira para arriba Ahí Mira para arriba Vamos a hacernos un selfie Con él Lo mismo lo dejo de miniatura Y Pues eso Que en un principio Que en un principio Es pacífico Pero Bueno El tropeo que tiene Es la perla de Ender Que ya Ya la conocéis Y pues Se puede volver Agresivo Lo único que hay que hacer Para volverlo agresivo Es mirarle a los ojos Ah Le he mirado No quería llegar a mirarle todavía Y bueno Pues como veis Pues se vuelve Agresivo A más de poder Y la verdad Es que pide Unos leñazos Bastante Bueno Voy full protection 4 Y me quita Medio corazón Por golpe Un corazón Ya digo Es un bicho Bastante potente Y bueno Que lo que La gracia que tiene Es que El tropea Es la perla de Ender Bueno pues Lo vamos a matar Porque no quiero que me mate Y como veis Pues tiene un montón De resistencia Y bueno Pues como tengo El 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 botín Botín 3 Pues me ha dopeado Dos perlas de Ender Normalmente dopea 1 o 0 Normal bien 0 No suelen dopear Mucho Pero con botín 3 Pues si ya dopea Un poco más Y bueno Con ello Se tiene Las perlas de Ender Que bueno Ya las conoceréis Ya digo Estoy haciendo esto Porque me lo dijo Me lo dijo Que lo explicara Tomás Y por eso lo explico Las perlas de Ender Pues ya son estos Item Que ya sabéis Que si les ponéis Fuego al lado Se convierte en el Ojo de Ender Que es lo que busca El portal al fin Y si no Pues los puede usar Para Si las tiene así Las puede usar Para teletransportarte Una de las De las esas Que tiene el Enderman Es que si por ejemplo Le tiras con un arco Se teletransporta Si le mira Si es por ejemplo Está allí al fondo De la sala Y yo desde aquí Le mirase a los ojos Él se le teletransportaría Aquí Vendría corriendo Se teletransportaría Ellos tienen la habilidad De teletransportarse Así que pues bueno Las perlas estas Que sueltan Pues la habilidad Lo más cheto Que tienen Es eso Que te puedes teletransportar Las puedes usar Para ir de un sitio A otro Con una facilidad Palmante Y bueno Ya digo La granja De Enderman De Leng Es básicamente Para conseguir Para conseguir Experiencia Rápido Y para conseguir Las perlas De los objetos Y bueno Pues nada Pues ya está Yo creo que Un resumen Bastante rápido De lo que es El Enderman Vale Resumen No tiene mucho más Es una criatura Que llevo en Minecraft Desde el principio Del juego Y que pues nada Aquí la tenemos La podemos disfrutar Y que es tan fácil De granjear En eso En el End Con los endermites Allí es su Spawn natural Es todo el mundo En todo el lado Aquí en este mundo Solo aparecen por las noches Y un ratio Bastante pequeño Es más fácil Encontrarse Cualquiera de los otros Mobs Que encontrarse Un Enderman Las arañas Tampoco son muy comunes Y no sé cuál Tendrá el ratio Más pequeño Supongo que el Enderman Tendrá el ratio Un poquillo más pequeño Pero bueno Son bichos Que eso Que Son pacíficos Hasta que los mira A los ojos Los mira a la cabeza Ya habéis visto Que no ha llegado Ni mirado a los ojos Le he mirado A la barbilla Como mucho Y ya se ha puesto En plan agresivo Y pues eso Pues que meten Unos cates Bastante 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 potentes Y bueno Un poquito más de decir De los Enderman Voy a ver si termino Esta última sala Y seguimos con Con las explicaciones Que bueno Tormenta Algún día Esas tormentas En este survival Valdrán perra Valdrán perra Esa frase Cada día la digo Pues Que no lo ha pillado Ella lo Lo pillará Cuando haga Ese capítulo Y bueno Pues voy a A seguir con esto Tenemos Una reencarnación Si Este no le da el pico Yo Este se ha generado Igual Y justamente La misma planta Bueno pues nada La reencarnación Del que tenía Que Que ahora Bueno Si aquí Tendrá Campi Cap plus A ver Vente Vente Primo No tiene Campi Cap plus Que pena Que no tenga Nainta Si no tuviera Nainta Me lo quedaba Esto es un minero Pero bueno Por desgracia Para el mundo No tengo Nainta Así que Me va a dar El pico Y el gorro En serio Bueno Un casco de hierro Y un pico de hierro No está mal Bueno chicos Ya han pasado Otro puñado De horas Ay Este capítulo Se me está atravesando Un poquillo Y bueno vamos al lío Os voy a enseñar Lo que llevo Básicamente Lo que viene siendo Los selectores Ya los he terminado Aquí tengo uno Hay un creeper Aquí tengo otro Los objetos Ya los he preparado Está todo seleccionado Y todo He preparado Para que Si le entran Los objetos Pues Se vayan a su sitio Pero Hay una cosa Que bueno No nos hemos parado A calcular Y no nos hemos parado A pensar en ella O por lo menos Vosotros no Yo si Y es Una vez que Los objetos Llegan al final Y no se seleccionan ¿Dónde van? Bueno pues Eso lo voy a solucionar Por ahí Hay un camino Que va Hacia la sala En donde voy a hacer El retorno Porque bueno Todos esos objetos Que no Que no entren En los En los cofres No estén preparados Para seleccionarse Pues tiene que volver A un sitio En el que yo Los pueda controlar Pues básicamente Lo que voy a hacer Es llevármelo Al lado Del otro cofre No No tiene mucho más Mucho más Historia Hay un creeper Y bueno Acabo de caer En que Si vienen muchos objetos A lo mejor Pierdo alguno Pero bueno No pasa nada Vamos a dormir Lo primero Está Bueno Tengo Ah Lo he despauneado No mira Tengo ahí Si no son 100 esqueletos A gusto Se han despauneado Si se han despauneado Me he dejado lo suficiente Tenía ahí Me he quedado aquí Fica un rato Y tenía un montonazo De esqueletos Vale Ya he tocado el mar Ya puedo dormir Y bueno Pues voy a hacer Un ascensor de ítem El ascensor de ítem De mi otro mundo Era más seguro En cuanto al hecho De que No podía No perdía ítem con él Pero en este Si puedo perderlo Entonces Me pica un poco Porque Porque no me gustaría No perder Objetos Pero es lo que hay Entonces voy a Coger Cofre Trampa Si Voy a coger los cofres Trampa Voy a poner las pegadas Y bueno Ya veis lo que llevo en el inventario Más o menos Supongo que podéis incluso Haceros una idea De como va a ser El ascensor Y si Lo voy a poner tal que aquí Lo voy a poner tal que Aquí Y vamos a ponerlo Aquí Aquí van a ir a parar Los objetos De De sobra Lo que tenga de sobra Y Pues ya que estamos Vamos a hacerlo Tal que así El hopper Donde van a caer las cosas Así Lo voy a poner en medio Que esto Lo voy a acertar que así Y ya está Vale Y aquí voy a empezar A almacenar los Los ítems Y Si no me han salido mal Las cuentas Y yo creo que no Si yo hago aquí Un empabajo Un empabajo Tradicional y casero Debería de llegar A A la sala Que he hecho ahí abajo Para hacer el ascensor de ida Debería de llegar Debería de llegar Vale Ya hemos llegado Supongo que habré cortado Un trocito ¿No? O habré puesto a cámara rápido Como hago todo esto Porque Me he tenido que parar A iluminar y todo el rollo Y yo he seguido hablando Me conste nada Que bueno Vosotros no lo habréis visto A cámara rápida Pero Yo me estaba aquí Hablando como un ceporro Y prefiero eso A esto Pero bueno Ahora lo subiremos Con el ascensor Y bueno Aquí es donde llegarían Los ítems Tal cual Vale Pues nada Para que El ascensor funcione Pues tendríamos que colocar aquí El Vamos a ir haciéndolo aquí Tengo una copia de inventario El soltador Que es el mecanismo Que va a hacer que funcione Esto El que va a hacer que suban Los objetos Y Vamos a ver si me acuerdo De cabeza Tengo que hacerlo de cabeza Porque tenía una foto Pero la he borrado Así que Si no mal recuerdo Aquí venía la carita feliz Aquí No Pero la carita feliz Mirando hacia allí Vamos a quitarla Carita feliz Mirando para allá Me encanta este bicho Esto es un observer Mide Detecta los cambios de estado De los bloques Y da impulsos Cuando aquí cambia Cuando cambia el estado De un bloque En este caso por ejemplo Si yo meto aquí los bloques Pues cuando cambia De no tener A no tener Bueno no sé exactamente como es Vamos Yo sé que Esto observa los cambios de estado Y da una señal Cuando esto da la señal Pues se activa eso Vale Entonces aquí Tenemos que poner Comparador repetidor Ya digo Lo estoy haciendo de cabeza Me gustaría Haberlo tenido Anotado Pero Ahí Comparador Vale Si el bloque Esto Da una señal a esto Que da una señal a esto Vale Lo voy entendiendo Conforme lo voy haciendo Esto pues da una señal a esto Que da una señal al bloque Que da una señal Al pistón Y el pistón Pues si tiene Claro Vale Vale Y esta señal funciona Porque tiene cosas dentro Si quito las cosas de dentro Vale No lo sabía como funcionaba Lo he visto Como se hace Pero no sabía como funcionaba Ahora lo explico Voy a terminar de hacerlo Pero todas estas cosas Me resultan fáciles De De entender Y por eso Por lo que Aunque no sepa como Ahí estamos Vale No está funcionando Como debiera ¿Verdad? Ah Porque lo he colocado Vale Al revés Esto hay que colocarlo Con la cara Mirando para Para Cuenca Mirando para Para el otro bicho Porque Vale 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 Ya estoy entendiendo Ahora os lo explico yo Primero Lo entiendo yo Y después Os lo explico No lo he hecho ya Como una cosa Que no había hecho nunca Pues no No la he terminado De entender Vamos a ver Si me pongo esto así A ver Y en el momento En que se acaben Supongo Los ítems Ah Carbo Está retraído Tengo que darle Un impulso Al Al pitón Ya os digo Estas son las cosas Que pasan cuando Cuando haces cosas nuevas Tendría que darle Un impulso Al pitón Vale Si La manera más fácil De darle un impulso Al pitón Es meter el bloque Vale Ahora si debería De funcionar ¿Verdad? Ahora cuando se acaben Los bloques Vamos a quitar Unos pocos más Voy a estar amontonando Aquí Y ahora aquí Vale Perfecto Ya funciona Vale Ahora tenemos que hacer Que lleguen aquí Todos los ítems Y cuando entren Los ítems Aquí El soltador Le da señal Al bloque El cual le da El comparador Porque Que no sé Por qué tiene que ser Un comparador Ahora mismo Que le da señal A este Si vale Será por aumentar La distancia Que le da A este A este bloque El cual activa El pitón El pitón acerca Los dos comparadores Y como se miran El uno al otro Pues se dan señal El uno al otro Y como es Este le da la señal A este Este le da la señal A este Porque está mirando Este le da la señal A este Porque está mirando Hacen cambio de estado Cada vez que hacen Un cambio de estado Suelta un ítem esto Porque esto hace Un curso Manda un curso Y como manda el curso Le da al este No sé si ha quedado claro A mi si me ha quedado claro Ya sé como funciona El mecanismo Yo ya podría Podría hacerlo Madona Bain No tendría problema Y bueno Antes de Seguir Bueno pues Tenemos que hacer Que los ítems Lleguen hasta aquí Para que los ítems Lleguen hasta aquí Tenemos que conectar Este circuito Con el final Del Del selector de ítem Pues eso es lo que voy a hacer Vamos a llevarlo Por este caminito Ya digo Esto va Desde Desde el selector de ítem Hasta aquí Y Vamos a ver Vamos a quitarnos Las torchas de aquí Venga Vamos Que no tengo todo el día Que este capítulo Ya digo Se me está atragantando Mucho Muchísimo Quería Quería hacer Por lo menos Por lo menos Aunque no lo decore Ya lo decoraré Con más tranquilidad Y ya pues Os lo enseño En el siguiente capítulo Decorado Pero por lo menos Terminarlo Y dejarlo funcionar Para Para el capítulo de hoy Así que pues eso Voy a A terminarlo Y todo esto Lo estaré pasando A cámara Así que Estoy haciendo Y hablando yo Solo Para Vale Ya estamos aquí Y aquí llegamos Al final del circuito Como tal Tal cual Tal cual Tal cual veis Pues si yo me vengo Por aquí Me dejo encerrado A mi mismo Rompemos Este bloquecito Ponemos El último Aquí Tacata Y ahora Pues Si no he dejado Yo esto mal Si yo pongo esto Ahora No puedo pasar Perfecto Yo quería Dejarlo Para poder pasar Podendo poner Una puerta aquí Perfecto Vale Y ahora si Cuando decore Pues podré poner Una puerta aquí Que me lleve A el elevador De ítem Bueno esta es la última planta La planta de abajo Del elevador Los objetos van viniendo Por aquí Por aquí Por aquí Después de haber hecho Todo el circuito ¿No? De allá De allá De allá De allá De acá Y vienen por aquí Los objetos Vienen por aquí Vienen tal que aquí Vamos para arriba Para allá Rapidito Rapidito Pues podría poner hielo En este suelo Y iría súper rápido Y bueno Vienen por aquí Y se meten En este soltador Y de este soltador Vamos a hacer la prueba Voy a dejar los ítems Por ejemplo aquí Llegarían al soltador ¿Veis? Y aquí se sueltan Conforme van llegando Van llegando Van llegando un poquillo Despacio ¿No? Así es al ritmo Al que van llegando aquí Y cuando se acumulan Pues cuando saltan Pero Deberían de eso De salirme todo Y de colocarse Metado en el inventario Lo cual pues Es Súper mega guay A ver si termina ya Se me está guayando Un poco la cosa Que no quiero seguir Ya Para allá Por favor Para allá Por favor Y bueno Vamos a poner esto así Porque Bueno esto no es necesario Ya ¿Están todos? ¿Están todos? Vale Gracias Y aquí Para subir los bloques Pues vamos a usar cristal Esto Ya verdad Es que no sé exactamente Que sentido tiene Yo sé que es así Como se hace Pero no No le termina de ver sentido A subirlo con cristal Hay gente que Rellena Lo rellena totalmente O sea si esta línea También lo rellena Yo En uno de los vídeos Que he visto El tío no lo rellena Y dice que no es necesario Así que pues No voy a gastar más cristal De que necesario ¡Suscríbete al canal! Vale Y conforme llegamos aquí Aquí va a llegar el proceso más delicado Tenemos que hacer que los objetos se introduzcan en las tolvas Y para hacer que los objetos se introduzcan en las tolvas Como llueve Pues tenemos que pasarlo de aquí para allá Y vamos a hacerlo ¡Uh! ¡Qué guay! Aquí por lo menos Pues sí se ve que es el color del tinte Y me mola Me mola mucho el verde este En serio Yo no sé si alguno os disgusta No me habéis dicho ninguno que os disguste ¿No? Los colores de esto Pero a mí me mola un huevo Pero un huevo Vamos a hacer así Y hacerlo aquí Si no que haces así Por lo menos aquí arriba Y tendría que ir a por Agua Y a por trampillas Y no tengo el toque de seda Así que voy a tener que romper un cristal ¡Qué guay! Como los objetos van a subir hasta ahí Después ponemos esta alcombra Voy a quitarla Y vamos a subir con Quita esto Quita esto Vamos a subir con estos bloques Tengo el inventario petado Y me da mucha rabia Bueno Pues ponemos aquí Bueno Lo primero Lo primero Voy a poner El ¿Qué es lo que voy a poner? Un cristal Aquí Para que no se esturre el agua Ponemos el agua aquí Perfecto Y los ítems Cuando suban por ahí Llegarán aquí Y tirarán para allá Y para que no se salgan Con poner Yo creo que Con poner aquí Valdría ¿No? Y vamos a probar El selector de ítems Con escaleras de estas Que no hay en En ninguna de las selecciones Así que vamos a coger Un mucho Me la había ya De dos maneras Esa madera Que ya la puedo meter Y pues nada Las cosas que nosotros Dejemos aquí Esas se van a colocar En su sitio Esas se van a colocar En su sitio Eso se va a colocar Eso Va a volver Todas las escaleras Volverán Porque no tenemos sitio No voy a querer echar la piedra ahí Porque quiero colocarla En otro lado Estas maderas van a volver Porque no tengo Ningún espacio Para madera En En el selector Las alfombras Por ejemplo Podría también echarlas Volverían Vamos a colocar La alfombra esta Aquí Y aquí Que tengo iluminaciones Más que las cuatro esquinas Puede ser Me sobraría Y bueno Tengo el ascensor aquí Lo voy a dejar aquí Esta habitación se pasa Y el ascensor de ítem Al final He conseguido cuadrar Todas las habitaciones Porque esta habitación Voy a hacer Una bajada Bien hecha Y decorada Para Lo que vienen siendo Las diferentes plantas Fijo Así que Bueno Esta habitación Sería No me acuerdo De los sitios Lo tengo apuntado En la libreta Luego lo miraremos Y bueno Me lo voy a meter Aquí Y están bajando escalera Ahora Vale Esto ya digo Puede tardar un rato Tiene que hacer Todos los hoppers Pero Si funciona bien En cualquier momento Pues deberíamos de ver Los objetos Subir por aquí Y no he puesto A calcular el tiempo Tengo que calcularlo Pero no lo voy a calcular Pues nada Me voy a quedar aquí Hasta que Vengan los objetos Ahí vienen Ahí llegan las primeras escaleras Bueno Pues nada Tal cual veis El ascensor funciona bien Ya digo Yo La ciencia En que Un soltador Haga que los objetos Se resbalan A través de A través del cristal No la termino De entender Ya verdad Yo hice el otro ascensor Porque A mi Matemáticamente Me cuadraba más En la cabeza Pero Yo esta ciencia No la entiendo La verdad Que alguien me la explique Porque el hecho Ya digo De que Los objetos Se puedan introducir En el cristal Lo veo muy raro Pero Es muy gracioso No me podéis negar Que esto es Muy gracioso Pues nada Ya vemos Que por lo menos El Este funciona bien Y si Todo ha salido bien Lo único que van a volver Van a ser las escaleras Y luego van a volver Las Las plants Las Lo que es los bloques De madera De los otros colores Que nos han llegado Y bueno Pues nada Todo eso Tendría que estar saliendo aquí Ah mira Ya tenemos las 5 de madera De Avedú No sabía que había metido 5 de madera De Avedú Pues bueno Pues ahí está Todas estas cositas Son las cositas Que por ahora No tienen en el almacén En ningún hueco Y que pues se los puedo hacer Me pondré otro cofre más Seguramente a lo mejor Incluso seguido a este Con cosas para ampliar El Ampliar el El almacén Y ya digo Ampliarlo Es super fácil Bajar y colocar las cosas No se tarda No se tarda nada En coger y meter Un par de módulos más Si hay que romper un poco De pared Pues se rompe Y ya digo Esto Tal cual Bueno este cofre es trampa Así que Veis 24 Lo cierro Lo abro 25 Lo cierro Lo abro 26 Lo cierro Lo abro 27 Al abrirlo Da una señal de redstone Que bloquea el hopper Porque es trampa Es un crofe trampa Veis el El arito rojo Y por eso es por lo que Si lo tienes abierto No entran las objetos Vamos que aunque lo tengas abierto Pues se almacenarían aquí en el hopper No habría ningún problema Y bueno Pues ese ha sido mi Mi almacén Ese es mi almacén Mi super super almacén En el próximo capítulo Ya os lo enseñaré decorado Y empezaremos con el siguiente proyecto Y bueno Os voy a enseñar un poquillo De lo que estoy haciendo Fuera de cámara Aparte de De ese De ese deje de maneje Pues Mientras hacía tiempo Para que la granja de hierro Produciera el hierro necesario Para hacer todos esos hopper Porque hopper Ha estado Una santa barbaridad Pues también he estado Alisando un poco He alisado un poquito por aquí Como veis Ya tengo visión directa Con los spawn Y he alisado un poquillo por aquí Y ahí tengo una de las mismas Ovejas verdes Y pues ya está Ya os digo Esto lo he ido alisando Un poquito a poco Para ir haciéndome aquí Y tengo que traerme Todas las cosas de allí Y una de las cosas Que me tengo que traer Zombie aquí debajo Me han ido a otras grutas Por aquí debajo He tapado algunas Pero otras no las he tampoco Tengo que traerme Todos los animales Creo que me los voy a traer aquí Y ya después pues iré Redireccionándolos Y colocándolos Y haciendo todo lo que hay que hacer Que raro se ve Estoy acostumbrado a ver Este mundo en el portátil Que no puedo poner La render tan alta Y aquí tengo que tapar un poco Esto lo dejé un poco a medio Ah no Bueno Si esto es otra cosa Que encontré Que ya se me olvidó Lo marqué Pero bueno No lo marqué al final Aquí encontré un spawner Tengo aquí otro spawner De zombie Y no he abierto los cofres ¿Lo abrimos? Hostia Una neita Bueno Una neita Dos saddle El disco Hostia Otra neita Hostia Otra saddle Bueno no está mal Un saddle no necesito mucha Cuatro de hierro también está bien Y bueno Tengo aquí un spawner de zombies Y si algún día me da por hacer algo con ellos Pues aquí lo tengo Aunque tengo también el de esqueletos Que lo único que ya sí lo he arreglado un poco Pero tampoco es nada del otro mundo Lo enseño en un momento Que tengo que ir a dormir Y dejamos el capítulo por aquí Porque yo creo que ya está bien En el próximo capítulo A lo mejor ya he aplanado El spawn chung Ya lo he limpiado Necesitaba el almacén Para colocar las cosas Que tengo ahí en aquel lado Porque es que si no No ha avanzado Necesitaba el almacén Lo necesitaba ya Así que pues Me quedo a gusto ya De tenerlo terminado Lo decoraré fuera de cámara Y pues eso Que voy a Voy a dormir Y os enseño ¿Qué es lo que iba a hacer? Tengo la cabeza Ah sí Los esqueletos Tengo la cabeza Por ahí en otro mundo A ver Dormimos Y vemos como ha ido esto Pues a ver Ha subido también la plancha esta Que metimos Y todo eso Bueno Pues ya podría ir colocando aquí Las cosas que sí tengo en el almacén Por ejemplo Las perlas de Ender Podría colocar esto Podría colocar esto Podría colocar el hilo Que también está en el almacén Podría colocar las neitas Que también las tengo en el almacén Entonces al final no me he vivido Debería haberlas metido Podría colocar los estos Podría colocar esto El pan me lo voy a dejar Cubos no he colocado Mira Pep Hay cosas que te das cuenta ¿No? Después Que podría haber colocado Y que no has colocado el harino No tendría que haberla metido La pólvora También la tengo hoy día Y bueno Las cosas que no se pueden destaquear No pueden meterlas en el almacén Así que nos partidiamos Y aquí tengo el spawner He vaciado hasta la capa En la que se quedan A un corazón Y bueno Me han matado ya Una cantidad de veces Puse aquí una Una vines de esta Y lo que hago es bajar Y Y bajar y matarlos Pero claro Ya digo Me llegan Me tiran Me traquean Me disparan Me tiran abajo Y me matan Una cantidad de veces La única manera Una vez que me han tirado Va a matarlo Es ir a por el arco Que lo tengo en el ender check Y desde aquí arriba Desde la distancia mínima Hacer clas, 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 clas Matarlo Y bajar por mis cosas Me han matado un borbol Una barbaridad de veces Y bueno Pues ya está Poquito más Nos despedimos Ya digo En el próximo capítulo Habré terminado esto Para que se vea todo guay Hacer una bajada en condiciones Para ver las cosas estas En condiciones Y poquito más ¿No? Para los que ven por la mañana Buenos días Para los que ven por la tarde Buenas tardes Para los que ven por la noche Buenas noches Para los que estén Hayulliando Buen apetito Y nos vemos en el próximo gameplay De El Mundo de Respy Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis que me podéis dar un respilike Que me alegréis el día Una barbaridad Y poquito más ¿No? Respy sale Chao, chao 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 ¡Gracias!